La Dulce Justicia, parte 3 Sería que deberíamos volver a... Después de lo que ha pasado, solo existe una manera de afianzar esta amistad. ¡Con el anda! ¡La Dulce Justicia! Tenéis que probarlo. ¿Por qué nunca había venido a este sitio? ¡Eh, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Tenéis algo dulce? Pues claro, es lo que vendemos y todo está muy rico. ¡Hola, Barry! ¿Qué os pongo? Lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre, lo... ¡Babs quiere el helado triple de caramelo con virutas de colorines! ¡Y Diana tomará el chocolate maligno! Es el nombre del helado. ¿Tomato? ¡Ah, encantado de conocerte! Es todo un placer haberle conocido. Espero su mensaje de texto dentro de tres días. Oye, ¿a qué estás esperando? Jamás había probado algo tan rico. ¡Más! ¡Quiero más de este preparado tan maravilloso! ¿Te vas a comer el tuyo? Un envío urgente para un cumpleaños sorpresa al otro lado de la ciudad en menos de diez minutos. ¡Qué dulce es usted! ¿Eh? ¿Lo ha pillado? Eh, ¿hola? Todo cumpleaños necesita a su tarta. ¡Tranquilo, Tommy! ¡Sweet Justice siempre cumple! ¡Hm! Si mueve la torre aquí, el peón aquí, el alfil aquí, luego aquí, peón aquí, peón aquí y luego la reina jaquemate. ¡Gané! ¡Me debes veinte dólares! Oh, hola. ¿Me puede poner un burrito? O mejor tres, o... ¡Ah! ¡Diez burritos, eso! Mil burritos era lo que necesitaba. Gracias, póngalo en la cuenta de Barry. ¿Quién es Barry? Un parque con muelles, trepadoras y lo que más me gusta, con lucios. Vamos allá. ¿Me lo guardas un segundo? Gracias, chaval. ¡Mi globo! ¡Oh, no! ¡Gracias, chaval! ¡A callar todo el mundo! ¡Ha sido Bárbara Gordo! ¡Ponme otro Barry! Ya no sé, Babs. Te has comido varios y abusar de los lácteos no es bueno. Después de lo que ha pasado, mi vida se ha acabado. Así que, ¡ponme otro Barry! Vale, sí, vale, lo pillo. Pero, oye, a pesar de que hoy todos hablen de ti en el Insti, te pongan motes y se inventen canciones sobre tu... Su historia apestosa comienza, cuando Babs tuvo esos gá... ¿Quieres dejarlo ya? Perdón. Perdón. ¿Era tuyo? ¿Gallana? ¡Hermanas! Esta comida es más deliciosa que la hambrosía. Este lugar es mejor que el mismo Eliseo. Declaro que a partir de ahora celebraremos todas nuestras victorias. ¡Aquí mismo! ¡La dulce justicia es lo mejor! ¡No sé lo que significa eso! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay! ¡Por poco! ¡La tarta! ¡Gracias, Flash! De nada. Un momento... ¡Vaya! ¡He de irme! ¡Adiós! ¡Ahí está! Y me sobran 30 segundos. ¡Hola! ¿Pueden ayudarme? ¡Hola! 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 ¡Ya está, señora! Ya ha cruzado la calle. ¿Cruzar la calle? ¡Sólo quería la hora! ¡La hora! ¡Aquí está! ¡Justo a tiempo! Desde luego. Sweet Justice siempre cumple. ¿Sorpresa? ¡No! Eres! ¡No! ¡Eres! ¡Nos! ¡Si revuelve! ¡V sur lo que sea! ¡No! ¡ígena!